Y desde la diversidad de la cumbia, nosotros somos... ¡Maravilla de Roby Previlla! Queremos mandar un saludo muy especial para KMB Music, el de Xcoco, desde luego ya sabes, contrataciones en toda la región, Totihuacán, con KMB. Allá estamos, para todos ustedes, tus amigos del grupo... ¡Maravilla de Roby Previlla! El original de la cumbia.